Desde hace algunas semanas, las principales compañías de Estados Unidos comenzaron a informar sus resultados del segundo trimestre de 2022, lo que es un motivo de atención por parte del mercado. En particular, no solo por los números que entregue las empresas respecto de sus desempeños, sino que también por las perspectivas que pueden entregar respecto de la evolución de sus negocios en los meses venideros. Primero, veamos los números hasta la fecha. Ha reportado cerca de un 10% de las empresas que comprenden el índice bursátil más importante de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, en donde se ha observado una baja de casi un 8% en las utilidades en relación al segundo trimestre de 2021. Lo anterior es explicado principalmente por un mal desempeño de las empresas del sector financiero, que han reportado hasta el momento. Por el contrario, están destacando de forma positiva las empresas de energía, con un fuerte crecimiento en las utilidades de casi un 90% anual, gracias a los mayores precios de la energía. Finalmente, las empresas vinculadas a la actividad industrial y de consumo se están mostrando desempeños planos ante un consumidor más cauto por la alta inflación. Ahora entramos en las perspectivas. Las principales noticias que se han escuchado es la percepción de altos niveles de invertarios que algunas empresas están teniendo, lo que complementado con riesgos de un menor dinamismo del consumo hacia adelante, por un mayor costo del crédito y alta inflación, suponen una amenaza para las utilidades de estas empresas. Por otro lado, se menciona una mayor competencia en algunos rubros, lo que también pone presión en los ingresos. Por ejemplo, Netflix ha mencionado esto último como elemento dentro de la fuga de sus suscriptores que ha estado evidenciando en los últimos trimestres. De esta manera, las noticias de las empresas pueden ser importantes para nuestras decisiones de inversión, no solo por los números que nos entregan para ver cómo está la foto, sino que también la visión que tienen hacia adelante y cómo la pueden enfrentar, lo que nos muestra cómo sería la película hacia adelante. Así, podemos tomar decisiones más informadas a la hora de decidir invertir. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web banco.ice.cl.inversiones o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.